Además de visualizar tus préstamos, renovarlos y realizar reservas, mi biblioteca te ofrece otras utilidades. Accede a la pestaña Encuentra. Haz clic en el catálogo Mi Biblioteca. Introduce tu DNI y contraseña institucional. Para acceder a tu cuenta, haz clic en Mi Biblioteca. En esta sección se muestran tus datos personales. Si tienes alguna sanción, te aparecerá aquí. Si lo deseas, puedes modificar tu contraseña. Puedes comprobar tus préstamos, recordar los documentos que has tenido prestados, tus reservas y tus peticiones de documentos. Si deseas guardar búsquedas, escribe una descripción de tu búsqueda y los términos de la misma. Puedes realizar consultas o comentarios. Escribe cualquier sugerencia o consulta relacionada con el catálogo. Puedes almacenar direcciones web de tu interés. Cuando finalices, cierra sesión y desconecta. Encuentra.